Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Hoy estaremos conversando con el abogado, criminólogo y profesor universitario Fermín Mármol García. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer estar con ustedes en este comienzo de semana y sobre todo para abordar temas tan difíciles, tan complejos, tan actuales como son los temas de crimen y violencia en Venezuela. Así es, vamos a iniciar con el tema de inseguridad y también con el tema que tiene que ver con las informaciones que se debaten en el Parlamento Nacional. Recientemente, en segunda discusión, fue aprobada ya lo que es la ley, cambios a la ley orgánica del Servicio de Policía Nacional. Pero también, aunado a esto, observamos el trabajo que ha venido realizando el presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando designan en el año 2014 una comisión policial para intervenir los organismos policiales en el país. A su criterio, ¿cuál es el papel que debe jugar el cuerpo policial en la seguridad nacional? Te voy a decir que la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Política Interior, que dirige la diputada Adelsa Solórzano, ha estado en perfecta sintonía con las necesidades del país. Recordemos que la misión de la Comisión de Política Interior es hacer leyes o reformar las existentes para mejorar la seguridad ciudadana. Creo que la ley que regula la telefonía móvil celular y el Internet en las cárceles venezolanas es una ley muy importante para políticas públicas que controlen el crimen y la violencia. ¿Por qué? Porque leyes similares en Latinoamérica se han implementado y han funcionado y han hecho retroceder los crímenes que provienen desde las cárceles. Por lo tanto, creo que es un punto a favor de la Asamblea Nacional, un punto a favor de la Comisión de Política Interior, que esa ley, en conjunto, por cierto, entre la bancada oficialista y la Mesa de la Unidad Democrática, se haya aprobado y que el Presidente de la República la haya promulgado. Usted toca un punto muy importante y es el proyecto de ley que limita el uso de teléfonos celulares y el servicio de Internet en las cárceles. Según el grupo Antistorsión y Secuestro de la Guardia Nacional, el 95% de los delitos se planifican desde las cárceles. ¿Hoy en día se han convertido las cárceles en universidades del delito? Sin lugar a dudas. El sistema penitenciario venezolano es un sistema violador de derechos humanos, pero a su vez es un sistema muy perverso, en donde, bueno, como lo decía Elio Gómez Grillo, en el pasado, el delincuente va a aprender, va a mejorar sus técnicas, va a mejorar su oficio. No hemos podido romper esa realidad en las cárceles venezolanas y tanto es así que surgió, bueno, esa figura ya conocida y legendaria en Venezuela, que es el pranato, los pranes carcelarios, bueno, que realmente controlan el 70% del sistema venezolano. Por lo tanto, la ley que bloquea las señales telefónicas y el Internet en las cárceles venezolanas no solo va a golpear la extorsión, va a golpear las órdenes de sicariatos que han habido en Venezuela. En la cárcel de Bolívar se ordenó matar a la juez rectora penal de Venezuela, la doctora Casado, y bueno, realmente eso no puede seguir ocurriendo en Venezuela. ¿Ve positivo entonces este punto? Sí, correcto. Veo muy positivo que la Mesa de la Unidad Democrática propusiera un proyecto, que el PSUV se sumara y que el presidente firmara el proyecto de ley y lo hiciera ley en la República. Ahora viene un periodo de nueve meses para que este sistema se coloque en todos los centros penitenciarios del país. Ya que abordamos el tema de la situación carcelaria, también hay un punto bien importante, y es la situación que viven los reos en calabozos policiales en todo el país, que a la fecha están esperando por ser trasladados a las cárceles. Y esto no ha recibido respuesta por parte del Ministerio Penitenciario. A su criterio, ¿qué pasa allí? ¿Qué sucede? Si decimos y afirmamos que en las cárceles venezolanas se violan los derechos humanos, imagínese lo que pasa en los retenes policiales, en las estaciones de policía, en las subdelegaciones, en las comisarías, en donde no hay suficientes baños, donde no hay área recreativa, donde no hay comedores. Entonces, son depósitos humanos. Esas personas no deberían estar allí, privadas de libertad, más tiempo que el que le concede el Código Orgánico Procesal Penal al Ministerio Público para colocarlos a la orden. ¿Cómo ve la respuesta del Ministerio Penitenciario? Muy lenta. El policía no es penitenciarista. Y las sedes policiales no son cárceles. Esos son depósitos humanos donde violamos los derechos humanos de la gente. Esa gente no puede estar allí. Esos venezolanos, en donde le asiste la presunción de inocencia, no pueden estar allí por un lazo superior a las 48 horas. Por lo tanto, tenemos que presionar como ciudadanos para que se hagan más cárceles en Venezuela, modernas cárceles, imitar un poco lo que se hizo en República Dominicana. Ha habido muchos recursos en este país. Y bueno, nos preguntamos en dónde están esas cárceles que durante 17 años nos prometieron. En cuanto a políticas públicas, nos gustaría saber su opinión en torno a las alcabalas móviles. Se ha medido como política pública preventiva la eficiencia de las alcabalas móviles policiales y militares en el país. El éxito no supera el 5%. Es mucho más efectivo el patrullaje constante y permanente en calles, avenidas, plazas, parques, centros comerciales que la alcabala móvil estática. ¿Para qué sirven las alcabalas móviles estáticas? Para políticas como la operación Herradura, la operación Cerrojo, la operación Candado, donde usted está obligado a trancar un territorio, una parroquia, un municipio, porque se materializó un secuestro, un asalto. Pero como política pública permanente, no es lo más efectivo. A propósito de ello, ¿brinda seguridad estas acciones al colectivo, a los venezolanos? Como un tema de percepción, la alcabala móvil, que usted vea un conjunto de hombres con su radiopatrulla y sus cocteleras encendidas, usted dice, veo al policía. La percepción es positiva. Pero desde el punto de vista casuístico, el éxito es muy relativo. Fíjese, hay un tema bien importante y es preocupación de toda la población venezolana, como lo es el caso de los secuestros que han ocurrido en los últimos días. Recientemente ocurrió con el arquitecto de la Universidad Simón Bolívar, quien fue secuestrado y murió junto a dos de sus captores, cuando estos explotaron una granada. En torno a este tema, ¿qué han hecho las autoridades? ¿Y cómo ha avanzado este tipo de delito, donde ya los delincuentes hasta cobran en dólares? Yo como ciudadano tengo que decir en su programa que el secuestro está fuera de control en Venezuela. Que permitimos que el secuestro fuese un modus operandi nuevo que se quedara en el país por más de una década. El secuestro tiene que ser abordado de una forma distinta. Primero, conquistar la denuncia ciudadana. Que el ciudadano sienta que puede denunciar el secuestro ante el 6CPC, Antidestorsión y Secuestro, o el CONAS de la Guardia Nacional. Tenemos que hacer publicidad de radio y televisión para conquistar la denuncia ciudadana. Pero número dos, el apresto operacional de estas unidades élite, con visores de nocturno, detectores térmicos, vehículos de distintas marcas, modelos y años para hacer labores de inteligencia. Todo lo que es las maletas tecnológicas para la intercepción telefónica. Necesitamos robustecer las unidades élite, conquistar la denuncia ciudadana y demostrarle a los venezolanos que no es intocable. Cualquier bloque criminal que en Venezuela cometa secuestro, se vista de verde, blanco o rojo, tiene que ser perseguido. Demostrar que no hay intocables. Brevemente, ya estamos a punto de finalizar, pero nos gustaría saber su opinión en torno a la situación económica del país y cómo esta ha incidido en los altos índices de criminalidad. Esa es una tesis criminológica permanente de discusión. Si la economía tiene incidencia en el crimen, debemos decir que modernamente, evidentemente que el tema económico va a impactar a algunos tipos delictuales. Ejemplo, el hurto. Va a verse impactado por el tema de mala economía de un país. El tema del robo, de ese asalto, atraco de poca estructura, también va a incrementarse en el país. Pero el delito organizado en Venezuela, como el secuestro, como el tema de la extorsión, como el tema del tráfico ilegal de drogas o corrupción, se debe más a la debilidad de las instituciones, a la altísima impunidad que reina en Venezuela, que es lo que tenemos que partir, quebrar, que haya crímenes sin detenidos. La Organización de las Naciones Unidas se refiere a Venezuela como el segundo país más violento del mundo. Como profesor universitario, ¿cuál sería el aporte que usted realizaría para poder revertir los altos índices de criminalidad brevemente? Rescatar la meritocracia. Los mejores hombres y las mejores mujeres al frente de las instituciones. Reformular el presupuesto de la nación. Disminuir el gasto militar y elevar el gasto en seguridad ciudadana y en educación. Y número tres, demostrarle al país que no hay intocables. Quien viole la ley va a ser perseguido. Con esas tres políticas públicas, sin lugar a dudas, vamos a rescatar la seguridad y confianza de la ciudadanía. Hoy hay 3.000 personas solicitadas en Venezuela que tienen que ser capturadas. 3.000 personas que están contumaces, rebeldes en el proceso penal, por delitos violentos y atroces. Hay que perseguirlos inmediatamente. Hay que someterlos, sean de colectivos armados y violentos o sean de cualquier otra estructura criminal. Muchas gracias por acompañarnos en Entrevista a Benevisión. Así finalizamos. Volvemos a los estudios. Gracias, Rengira, por tan excelente entrevista y gracias a nuestro invitado por acompañarnos. Así ponemos punto final a la presente emisión de su noticiero, Benevisión. Gracias por acompañarnos. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Ustedes eligen. Bueno, este abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.